Desarrollo del país en cada uno de sus estados, combate a la corrupción y gobierno austero propiciarán mejorar las condiciones nacionales para evitar que los mexicanos tengan que emigrar a países socios en materia comercial como Estados Unidos y Canadá. Estas fueron parte de las estrategias que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó a los empresarios reunidos en la XXVI México Cumbre de Negocios, donde aseguró que aún no resuelve si vivirá en el Palacio Nacional o en alguna casa cercana a esta zona. Queremos desarrollar al país de sur a norte, queremos ir creando cortinas de sur a norte para ir reteniendo a los mexicanos, para que el mexicano no se vea en la necesidad de emigrar, que la migración sea optativa, no obligatoria, que el que quiera irse se vaya por gusto, no por necesidad. Este planteamiento ya lo hemos hecho al presidente Donald Trump, al primer ministro Trudeau, estamos trabajando ya en la elaboración del plan y estamos incluyendo a países de Centroamérica, porque lo que queremos es encontrar una salida estructural, resolver de fondo el fenómeno migratorio. Del tema referente a solucionar la saturación del Aeropuerto Internacional de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que al margen de lo que suceda en la consulta, el problema de la saturación deberá resolverse pronto a través de la utilización de alternativas como el uso de los aeropuertos de Toluca, Puebla, Querétaro y Morelos, porque la opción de construirlo en Texcoco tardaría al menos seis años en concluirse y las dos pistas en Santa Lucía tardarían construyéndose unos dos o tres años. Agregó que independientemente del resultado de la consulta sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México, no habrá riesgo alguno de perder inversiones porque se reunirá con los empresarios constructores para darles garantía de que sus contratos seguirán vigentes en cualquiera de las dos opciones que resulte ganadora de la consulta. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.